Nuestra relación con el pasado en general es finalmente una relación siempre mediada por los diferentes dispositivos que sirven para almacenar lo que pasó y hacerlo digamos presente a pesar de que ya haya pasado. Las imágenes fotográficas son los materiales, de los materiales creo yo más valiosos en ese sentido. ¿Qué hacer con lo que ya pasó? Las imágenes pueden almacenar la historia de una persona, un conflicto bélico e incluso un país. Eso lo tiene claro el artista portugués Daniel Barroca, quien reconstruye su pasado a través de las fotografías de guerra. Bueno, estamos hablando de un pasado que yo no experimenté, que yo no viví directamente. Entonces, y es un pasado que es importante para mí porque es el pasado de mi padre, es el pasado de mi país. Para establecer un puente entre pasado y presente, Daniel modifica las fotografías de guerra de su padre, quien fue soldado en la Guerra Colonial de Portugal, utilizando diferentes técnicas artísticas como la escultura y el dibujo. Pero siempre como formas de mediación, porque el trabajo tiene que ver con eso, con cómo esas fotos son el medio que me permite acceder a ese pasado. Entonces yo trabajo sobre la mediación, sobre la idea de mediación, lo que está entre yo y el pasado. De esta forma, el artista aprovecha los recursos de la imagen para crear vínculos entre distintos contextos socioculturales y construir su propia versión del pasado. Desmontarlo y remontarlo en otro lugar, trasladarlo de un lugar a otro y ponerlo en contacto con cosas, con otros objetos y con otros tiempos y con otros espacios distintos a los que se supone está ligado esencialmente. Daniel Barroca es invitado del programa Artista en Residencia del Instituto de Investigaciones en Arte de la UCR, donde comparte el arte histórico con estudiantes de la sede del Caribe y de las escuelas de arquitectura y artes plásticas de la sede Rodrigo Facio, a partir de charlas, investigación y talleres.